El ministerio evangelístico internacional, que ducha a santidad, presenta los libros escritos por el doctor David Diamond, el acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en historia del futuro, porque para Dios, el futuro es historia, Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel, y el nuevo libro, Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos, hacen de esta obra, un libro, diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico, contactos, historiadelfuturo, arroba gmail.com Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33203 Celular 00-593-984-64-2442 Y de esta manera empezamos este programa. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, esta noche estamos muy bendecidos, contentos, confiados, plenamente en nuestro Señor Jesucristo. No sé si, bueno, esta noche, doctor, tú empiezas con los títulos de Jesús, pero no sé si podrías esta noche. Adelante, doctor, tal vez que... Sí, vamos a juntar los dos temas, Arturo. Este, me delegaste cuál, Isaías 63-9, ¿no? Así es, título 84, el ángel de su faz. Bueno, juntemos las dos cosas, que bien vienen al caso. En el pueblo de Israel, el día de mañana se... vive el día de ayuno nacional. Yom Haquipurim, día de expiaciones. Yom Haquipur, día del perdón. Es el día más solemne para el Estado, para la Nación de Israel a lo largo de la historia. Es el día más importante, perdón, incluso más que la misma Pascua. Porque se recuerda el momento en el cual el sumo sacerdote, una vez al año, ingresaba a este lugar santísimo, en búsqueda del perdón y la expiación de los pecados de toda la Nación de Israel. Cuando estamos hablando de la palabra expiación, me refiero a la palabra hebrea kafar, que significa cubrir. En algún momento con Nelson explicamos que la palabra kafar es una palabra que aparece, por ejemplo, cuando hacen la cesta de Moisés. Y calafatearon con brea los juncos y pusieron al niño para que pudiera navegar en el río Nilo, cuando se salvó a Moisés. Y también cuando Noach, Noé, previamente en el arca de Noé, calafateó el arca, combrea. Esa misma palabra quiere decir cubrir. Kafar significa cubrir. Y cuando hablamos de expiar el pecado, estamos hablando de tapar ese pecado que nos separa de Dios. Pero cuando viene el Mesías, hace una ofrenda perfecta, en la cual no se cubre, se quita por completo el pecado del mundo. Juan el Bautista utiliza un verbo muy diferente. En Juan 1.14, Yeshua, o Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. No solamente que cubre el pecado de Israel, hace algo más grande. Quita el pecado de la humanidad entera, por todos los pueblos y generaciones de la historia humana. Entonces, hay que entender esto de una manera muy profunda. El día del perdón es un día solemne, porque se purifica el sacerdote, se purifica el templo, se purifica la nación. Alcanzan el perdón. Esto tiene su obra en relación al Mesías presentándose en el cielo mismo, obteniendo eterna redención. Ahora, tal vez uno se pregunta, ¿cómo puede mezclarse el pasaje de Isaías 63 que me delegó a enseñar a Arturo, con lo que estoy hablando? Bueno, vamos a hacerlo así de esta manera. Si me lo permite, por favor. Querubín, hazme un favor. Este némono 63 de Isaías... A ver, respetan un ratito. Sí, Isaías capítulo 63, versículo 8, 9 y 10. Isaías capítulo 63, versículo 8, 9 y 10. Escrito está, Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Y toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su padre. Gracias, perdón la molestia. Este pasaje refiere a una cita, un tanto llamativa, en la cual dice claramente, en el verso 9, en toda angustia de ellos, del pueblo de Israel en el desierto, él fue angustiado, habla del Eterno, y el ángel de su rostro los salvó, el ángel de su faz. En el hebreo se llama Sarjapanim, el príncipe del rostro. Este personaje llamativo, extraño, que aparece mencionado en este versículo, ha sido estudiado prolíficamente, en la literatura rabínica por siglos. De hecho, a partir de ahorita, las sinagogas están colapsadas de gente, tomando en cuenta la hora, se ha entrado ya al día del perdón, día de ayuno nacional, y comienza con el kol nidre, que es el cántico ritual, con el cual se inicia el Yom Kippur, es un cántico ceremonial, el más importante del judaísmo. Y luego, se lee un libro que se llama el Masor de Yom Kippur, el Masor de Yom Kippur, es un libro de oraciones, preparadas de antemano por los rabinos, por muchos siglos, pero el momento más llamativo, es cuando en una de las oraciones del Masor, se pide, que el ángel de su presencia, escuche la oración de Israel. Yo le voy a leer, un pedacito del Masor, en alguna oportunidad, yo había hablado de este tema con ustedes, pero, permítame por favor, leer una oración, que ellos en la sinagoga repiten, y dice algo así como esto, dice, que sea tu voluntad, dice, que el toque de esa trompeta, cuando suena el sofá, porque ya suena el sofá, ese es el sofá jagadol, la gran trompeta, la final trompeta, es en el año nuevo, ahora suena el sofá jagadol, la gran trompeta, o sea, vuelve a sonar el sofá, obligatoriamente en la sinagoga, hoy y mañana, dice, que sea tu voluntad, que al toque de esa trompeta, llegue hasta el tabernáculo de Dios, mediante nuestro delegado, Elías, de bendita memoria, y mediante, escuche bien, Yeshua, Sarjapanim, Yeshua, Sarjapanim, príncipe metratrón, que la gracia sea nuestra, bendito sea Sadoná y nuestro Dios, esta frase del Maxor, ha sido analizada profundamente, por los rabinos, quien es este, Yeshua, Sarjapanim, que aparece mencionado, en la oración más importante, en el rezo más importante, del año entero, para el judaísmo, se está pidiendo, a Dios, que escuche la intercesión, de Elías, y de Yeshua, Sarjapanim, Elías, todo el mundo sabe quién es, está claro, el problema es interpretar, quién es este Yeshua, Sarjapanim, el cual es mencionado, directamente, en este libro de rezos, tan importante, en el judaísmo, de hecho, si usted, mañana, Nelson, o pasado mañana, le pregunta al rabino, Neil Koren, de la sinagoga en Quito, explíqueme quién es este, Sarjapanim, Yeshua, Sarjapanim, lo pentes en un verdadero problema, porque, existe una, profundidad tan grande, en el texto, rabinico, que todos identifican, las grandes academias, que no puede ser otro, que el nazareno, ellos mismos discuten, es un verdadero dolor de cabeza, para los rabinos, explicar, por qué aparece mencionado, este personaje, que es el príncipe, cuando hablamos de un príncipe, estamos hablando del hijo de un rey, y dice, que mira el rostro del eterno, y la vida nos dice, Arturo, me ayudas, que Yeshua, vio la cara del padre, Yeshua vio, y lo dio a conocer, quién de los hombres, puede ver el rostro de Dios, y vivir, nadie, pero el Mesías, si lo vio, porque de él sanió, entonces, los rabinos, acá se rompen la cabeza, para tratar de entender, quién es este príncipe del rostro, príncipe de su presencia, aquí Isaías lo llama, dice, en toda angustia de ellos, en el desierto, él fue angustiado, y el ángel de su faz, lo salvó, cuál es ese ángel, de su rostro, cuando hablamos de ángel, no estoy hablando, de un ser que vuela, como una criatura, sino en el sentido de malaj, en hebreo, que significa mensajero, o angelus, en griego, que es un portavoz de Dios, simplemente es un portavoz de Dios, no es un ser que vuela, como acá nuestro querubín, nada que ver, estamos hablando de un ser, que transmite la palabra de Dios, netamente, este personaje, que aparece acá, lo llama ángel de su rostro, en el rabinismo, lo llaman príncipe de su rostro, dice que lo salvó, ¿quién es este ángel, que puede salvar? Escrito está, yo enviaré a mi ángel, y él irá delante de ustedes, y no lo provoquen a ese mi ángel, dice Dios, en el desierto, porque si se enoja, él los castigará, ¿qué poder, qué autoridad tiene este ángel? Ha sido estudiado desde las profundidades en el judaísmo, y en el mismo cristianismo, y todas las fuentes coinciden, ha sido un estudio muy profundo, a qué es el verdadero Mesías, el Mesías en estado de preencarnación, cuando hablo de preencarnación, estoy hablando antes de nacer de María, y esto, que quiero aclarar también, no es darle la razón, a una iglesia llamada, a los adventistas del séptimo día, que se puede considerar definitivamente, un movimiento sectario, que atribuye, que el ángel de su rostro, aquí mencionado, o el ángel de Jehová, es el ángel Miguel, hecho persona, convertido en Jesús, esa es una doctrina, totalmente equivocada, es una interpretación errada, que quede absolutamente claro, los adventistas del séptimo día, enseñan que el ángel Miguel, se hizo humano, y ese humano es Jesús, el salvador, nada que ver, esa doctrina es errada, pero viene por malinterpretar, textos como el que estoy leyendo, el ángel de su faz, no se refiere a un ángel cualquiera, sino un mensajero, plenipotenciario de Dios, este ángel de su faz, el ángel de su presencia, el ángel de Jehová, como se le llama, Metatron, lo llaman los místicos, es el embajador, plenipotenciario de Dios, desde la antigüedad, más remota, es el representante, que Dios envía, para hablarle a la humanidad, y este representante, vemos nosotros, que no es otro que el Mesías, por eso en este texto, lo llama, Yeshua Sarjapanim, Arturo Maní, vas a leer un versículo, en el libro de Juan, capítulo 17, de hecho tengo dos, Juan capítulo 17, en la oración que mi señor hace, en el huerto de Getsemaní, mi señor habla de esta manera, vamos a leer amigos míos, desde el 1, hasta el 5, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo, para que también tu hijo, te glorifique a ti, como le has dado potestad, sobre toda carne, para que dé vida eterna, a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, yo te he glorificado, en la tierra, he acabado la obra, que me diste, que hiciese, ahora pues padre, glorificame tú, para contigo, con aquella gloria, que tuve contigo, antes que el mundo fuese, vea, el Mesías dice, que existe, desde antes que el mundo fuera, amén, y la otra, la que tú hablabas, de este ángel, que es un mensajero, que habla del padre, que ha visto, y que ha dado a conocer, Hebreos capítulo 1, 1 y 2, escrito está, y dice así, la palabra de Dios, Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado, por el Hijo, a quien constituyó, heredero de todo, y por quien asimismo, hizo el universo, el 3, el cual siendo, el resplandor de su gloria, y la imagen misma, de su sustancia, quien sustenta, todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado, la purificación, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, de la majestad, en las alturas, hecho tanto superior, a los ángeles, cuando heredó, más excelente nombre, que ellos. Claro, esto es importantísimo, lo que tú estás leyendo, en el libro de los hebreos, porque, en este, en este pasaje de hebreos, se está hablando, del lugar, de gloria, que el Mesías, tiene, en el plan de Dios, y es superior, a cualquiera, de los ángeles, por eso le digo, la doctrina adventista, del séptimo día, es totalmente incoherente, con este texto bíblico, porque, a ninguno de los ángeles, si tú ves el verso 5, Arturo dice, porque, a cual de los ángeles, Dios le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez, yo seré él por padre, y él me será por hijo, antes bien, dice verso 6, cuando introduce, el primogénito, en el mundo, dice, que los ángeles, lo adoren a él, adorenle, todos los ángeles de Dios, y ciertamente, de los ángeles, dice, que adoren al hijo, ¿no? Entonces, hay que entender, que este ángel de su faz, este ángel de su presencia, no es un ángel creado, como una criatura con alas, sino un mensajero, preexistente, un mensajero, preexistente, que habla, en nombre del bendito, a los humanos, a lo largo de la historia, y aparece, mencionado, lo repito, una vez más, en el rezo de las sinagogas, en el Yom Kippur, entonces, es donde, y hay un detalle, muy interesante, cuando uno va a la sinagoga, en Yom Kippur, se lee este libro de rezos, y diez veces, se invoca el nombre de Yeshua, y cuando dice Yeshua, la gente de la sinagoga, se postra, el judío, no se postra al piso, salvo en Yom Kippur, en una sinagoga, y es cada vez, que escucha el nombre, Yeshua, y uno se pregunta, pero por qué, son aquellas cosas, que a una vez, se lo sorprenden, pero, definitivamente, este ángel, de su presencia, es el que salvó, a Israel, en el desierto, porque acá lo dice, 63, 9 de Isaías, y el ángel, de su faz, lo salvó, en su amor, y clemencia, lo redimió, ¿quién es este ángel, que tiene el poder, de amar, de ser clemente, y redimir, y de salvar, obviamente, tiene que ser un ángel, con divinidad, un ángel, que tiene la capacidad, de brindar, primero, salvación, amor, y redención, ¿a quiénes? a los hijos de Israel, que estaban siendo angustiados, en el desierto, algo, ¿algo vas a decir Nelson? Sí, quisiera, eh, confirmar, la parte, en la que tú, utilizas el término, Malak, que es mensajero, y, y hacerte referencia, para que tú, ahondes un poquito, en este mensajero, o ángel, de Malaquías 3.1, claro, Malakías 3.1, dice, he aquí, me envío, mi mensajero, pero no está hablando, de Juan el Bautista, mi mensajero, el cual preparará, el camino delante de mí, y vendrá, súbitamente, a su tiempo, el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, llamado también, a quien decía, y vosotros, he aquí, viene, ha dicho, obra de los ejércitos, aquí vemos, que este ángel, este mensajero, es llamado también, el ángel del pacto, y que vino el Mesías, a hacer aquí, sino a traer un pacto, con su sangre, en la cruz, cerca del baño. Claro, es que este tema, este tema del ángel del Señor, es para hacer, una prédica entera, porque es un personaje, tan profundo, como el mismísimo, Melquisedec, son dos personajes, que han llamado, la atención, de grandes teólogos, a lo largo de la historia, siervos y ministros de Dios, para entender, quiénes son estos personajes, y el ministerio, tan profundo que tuvieron, tan grande e importante, aquí sí, en Malaquías dice, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, quién es el ángel del pacto, el Mesías, a quién es, a quién desea Israel, al Mesías, que es el mensajero, de un pacto, de cuál pacto, del cual Jeremías habló, en el capítulo 31, aquí que yo haré, un nuevo pacto, un nuevo testamento, con la casa de Israel, por eso se habla, de un nuevo testamento, ese nombre nuevo testamento, no lo imponen, los teólogos romanos, es un versículo, de Jeremías, Jeremías 31, verso 31 Arturo, dice aquí, que yo haré, un nuevo pacto, un nuevo testamento, con la casa de Israel, no como el pacto, que hice con vuestros padres, cuando lo saqué, de la tierra de Egipto, cuando puse las leyes, en piedra, sino que ahora la grabaré, en su mente y corazón, algo así dice, por favor, el escrito está, en el libro de Jeremías, capítulo 31, permítanme leer, para entender bien, todo esto, del 29 al 33, Jeremías 31, 29 al 33, en aquellos días, no dirán más, los padres comieron, las uvas agrias, y los dientes, de los hijos, tienen la dentera, sino que cada cual, morirá por su propia maldad, los dientes, de todo hombre, que comiera las uvas agrias, tendrán la dentera, y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, haré nuevo pacto, en la casa de Israel, y con la casa de Judá, no como el pacto, que hice con sus padres, el día que tomé su mano, para sacarlos, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui, aunque fui yo un marido, para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto, que haré con él, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos, por Dios, y ellos, ellos más serán, ellos me serán por pueblo, y no enseñará más, a ningún prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más, de su pecado, Amén, mire, este texto de Malaquías, es tan contundente, que ratifica lo que está diciendo, ahí, hay un nuevo testamento, un nuevo pacto, con la casa de Israel, y el Mesías dice, o sea, parafraseando, cuando toma la copa, en la noche del Pesaje, en la tercera copa de la Pascua, la copa de la redención, dice, esta es la nueva copa, del nuevo pacto, en mi sangre, la cual que para muchos, se derrama para remisión, la nueva, la copa del nuevo pacto, si yo vuelvo a este texto, que me citó, el pastor Sábala, el pastor Malaquías, iba a decir, porque tú pensaste otra cosa, Malaquías, ya le estaba diciendo, que estoy viendole la barba, Arturo Norero, pienso que Juan el Bautista, entonces, dice, aquí textualmente dice, y vendrá súbitamente, a su templo, el Señor, ¿quién viene al templo? El Señor, ¿a qué templo? Al suyo propio, ¿cuál templo? El segundo templo de Jerusalén, en esa época, llegan Mesías, en los días del segundo templo, y dice textualmente, que aparecerá de golpe, súbitamente, y lo llama, el Señor, y también lo llama, Ángel del Pacto, es el mismo personaje, el único diferente aquí, es el mensajero, que va delante de él, si vuelve a leer el verso 1, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, nosotros sabemos que ese es Juan el Bautista, le acuerda la profecía de Isaías, preparar camino, lémenos ese versículo de Isaías, para que me entienda mejor la gente, en especial las suegras, el primero, déjame leerte, Mateo capítulo 26, 28, 27 y 28, Jesús en la última cena, Mateo 26, 27 y 28, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella a todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de pecados, correcto, y en referencia a lo que tú estás diciendo, David, eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que no me equivoco, no me equivoco, a veces no está viejito, ya se equivoca, Isaías 43, bosque clara en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, y sabemos que esa profecía se la atribuyó a Juan el Bautista, el que prepara el camino, es el mensajero de Malaquías 3, 1, aquí que yo envío mi mensajero, en todo caso es Juan, el cual preparará el camino adelante de mí, ratifica la profecía de Isaías, y note, como consecuencia, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, está el lícito llamarlo Señor al Mesías, porque en Salmo 110, verso 1, dijo el Señor a mí Señor, siéntate a mi diestra, y Jesús les preguntó a los fariseos, ¿de quién es hijo el Mesías? De David, ah, entonces ¿por qué lo llama Señor? Si es su hijo, Señor, y, segundo dato, es el ángel del pacto, el mensajero del nuevo pacto, el mensajero del testamento, a quien vosotros deseáis, ¿a quién desea Israel? Al Mesías, esto hay que entenderlo, Pastor Zavala me va a decir algo, si algo muy importante, porque hay que seguir confirmando lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando el ángel de Jehová se le aparece a Agar? ¿Qué ocurre aquí? En Génesis capítulo 16, la Biblia dice, en el verso 7, y la halló el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, y si usted sigue leyendo, ve que el ángel de Jehová, sigue hablando con él, y le dice en el verso 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a él su hijo, lo llamarás Ismael, pero en el verso 10 le dice, también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, el ángel habla como que si él lo fuera a ser, como si fuera Dios, pero atención, que después de que termine el diálogo, aparece lo siguiente, verso 13, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve, ojo, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también a quien me ve, impresionante, llama en este versículo, asegura haber hablado con Dios, y aquí está este mensajero, el ángel del Señor, que es el que hablaba, ¿quién es este mensajero? Si habla y se atribuye cosas, que solo el mismo Dios puede hacer, ¿cómo establecer un pacto con Abraham? ¿Cómo establecer este diálogo, en donde asegura que multiplicaría, porque de alguna manera, también fue un pacto que dejó, con Agar para Ismael, y por ende con Abraham, que fue el padre del muchacho, hay que tocarlo, pero no solamente él, si uno estudia en profundidad, ¿quién es este ángel? Vamos a creer que vamos con G de hondo. Claro, claro, en jueces, claro, claro. El caso de... Mientras busca, mientras busca el doctor Nelson, era confirmando lo que tú leías, en Malaquías capítulo 3, unidos que la gente buscaba a Jesús, lo vas a encontrar en dos partes, en el libro de Juan, como subtítulo, en Juan capítulo 6, 22, la gente busca a Jesús, y después en la fiesta de los tabernáculos, justamente en Juan capítulo 7, versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? La gente desesperada, buscando ese hombre, ese ángel, ese mensajero, con palabras de vida eterna. Doctor Nelson. Cuando... Sí. No, no, quiero añadir, sí, esto. ¿Recuerdan ustedes, a Moisés, el ángel de Jehová, se le apareció, en la zarza ardiente, ¿no? En todo capítulo 3, claro. Sí, en Éxodos 3, 6, por ejemplo, le dice, yo soy el dios de tu padre, o sea, él dice, el ángel de Jehová dice, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, tremendo, ¿no? Tremendo. Él está diciendo, yo soy el dios, es lo que quería complementar. Puede ser lo bien. Pero mira que igual ocurre acá, cuando se aparece, el ángel, y le dice, Jehová está contigo, en jueces, es largo relato, en el capítulo 6, pero ustedes se van a dar cuenta, que aquí también aparece en escena, y ocurre algo impresionante, escuche bien. Primero, verso número 12, y el ángel de Jehová se le apareció, ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado, y Jehová le dijo, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobre, por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Etcétera, etcétera. Verso 14, alerta, ¿no es el ángel que estaba? Y dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu jueces, para hablarse de Israel, en la mano de los marianitas, no te envío yo, pero si era el ángel de Jehová, el que hablaba, ¿o quién era? Esta parte es muy, muy importante, como lo es a mí, también, cuando Jacob se enfrenta al ángel, ¿a quién se enfrentó? Para poder llegar a decir, Jacob, vi a Dios cara a cara, y con librada, mi alma. Manoa, 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 puedes ver esa del Manoa, del Manoa, en qué texto, en principio están jueces, también Manoa, ¿no? Le ofrece ofrenda para él. El papá de Sansón. Claro, mira lo que pasa con el papá de Sansón. Ese también, ese también en jueces. Arturo, hazme un favor, con tu concordancia barbatrónica. Jueces, Jueces 13-22. Jueces 13-22. No tiene pelos en la lengua, pero sí alrededor de ella. Nunca había oído eso. Oye, lo que dijiste del padre de Sansón, está en jueces 13, por si acaso. Léelo a ver ese versículo, cuando habla con el ángel, vas a ver lo que le dice. 13-22. El ángel habla como Dios. Sí, es lo mismo que con Gedeón, habla como Dios. Y también lo hace, con Manoah, en el verso 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas. Empieza a hablar. Y yo le dije, no tomarás nada que proceda de la vid. No beberás vino ni sidra. Y entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte. Y empieza el diálogo, y en el 18 dice, que el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? A ti, atención con eso, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Por qué hay que ir ahí inmediatamente, Isaías capítulo 9, versículo 6? ¿Por qué un niño no es nacido, hijo no es dado, que el principal sobre su nombre, si se llamara su nombre, admirable? Doctor, doctor Nelson, complementando lo que usted leía, el libro de jueces, en relación a Manoah, ha leído usted el verso 18, pero si lee el verso 22, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto, ahí está, está hablando del ángel de Jehová, a Dios hemos visto, a Dios hemos visto, no dice a un ángel, no dice a un ángel hemos visto, no es cierto, dice a Dios hemos visto, eso es lo que quería concluir. Mira la respuesta, pastor Raimundo, la respuesta de las mujeres, tremenda, bendita las mujeres que hablan así, y dijo Manoah a su mujer, que ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto, y mira lo que le contesta, esta mujer sabia, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos, el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado, todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto, y la mujer de Aluciní, que lo llamó Sansón, que significa pequeño sol. Es interesante, pero hay otro personaje, que también me llama la atención, tiene un encuentro con este ángel, y mire, en el momento hay un versículo, cuando Jacob está bendiciendo a las tribus, si recuerdan ustedes, dice el ángel del Señor, te acompaña y te bendiga, dice, ¿se acuerdan de ese versículo? Hay una bendición, y que el ángel que me guió, dice Jacob, yo intentándome de acordarse, que está en Génesis, el ángel que me liberta, también lo llama, que hay muchos versículos, hermano, este ángel no es cualquier cosa, brother, les invito por si acaso, entre tanto buscamos el versículo, que el día viernes, a partir de las 7 de la noche, a sábado 7 de la noche, domingo 11 de la mañana, estaré predicando en la iglesia, por cento alto, aquí en Chicago, Illinois, por favor, mayor información en YouTube, o en el Facebook de la hermana Rita, donde están las direcciones, yo se las voy a dar más adelante, por favor, para que puedan venir a las conferencias, encontraste Arturo el versículo, varios personajes hablan desde, en este pasaje, creo que es bien, Jacob está en el 49, a sus hijos, sí, pero no, no es eso, 48, 16, si, es más bien, si, si, tienes toda la razón, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera, en medio de la tierra, es el mismo ángel del salmo 34, en el salmo 34, dice, el ángel del señor, acampa alrededor de los que le temen, y les defiende, es el mismo ángel que libertó a Jacob, recuerdan, ahora Arturo, hay un, creo que es Génesis 24, 7 también, hay un, en Génesis 24, 7, hay otro caso, doctor, de, hay otro caso también, de cuando se le aparece en Betel, no, el ángel de Jehová a Jacob, esto por ejemplo, está registrado en Génesis 31, verso 11, y dos o tres versículos, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, eme aquí, y el ángel, y él dijo, alzar ahora tus ojos, y verás que todos los machos, que cubren a las hembras, son listados, pintados, abigazados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho, yo soy el dios de Betel, el ángel de Jehová dice, yo soy el dios de Betel, no, donde tú ungiste la piedra, y una, donde, me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, bueno, ahí, y el ángel de Jehová dice, yo soy el dios de Betel, el ángel declarando ser Dios, atribuyéndose a sí mismo la divinidad, por eso le digo, este ángel no es cualquier cosa, no es cualquier ángel, no es un angelito del montón, es, lo repito una vez más, el embajador plenipotenciario de Dios, por ejemplo, el asna de Balam, en números capítulo 22, verso 23, ¿a quién vio? Si uno mira números 22, 23, Arturo, ¿puedes ayudarme? Números 22, 23, y el asna vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el camino, entonces azotó Balam al asna para hacerla volver al camino, vea usted, el ángel de Balam, y el 25 lo dice, ve qué clase de ángel era, el 25 dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared al pie de Balam, y él volvió a azotarla, y el 26, el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, y viendo el asna, al ángel de Jehová, se echó debajo de Balam, y Balam se enojó y azotó al asna, con un palo, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Terrible. Algo así tiene que haber hablado a la burra, ¿no? David, aquí hay algo muy importante, en Éxodo capítulo 23, verso 20, escucha esto de aquí es tremendo, el verso 21, es aquí yo envío mi ángel delante de ti, que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado, y pongan atención, guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Oye, el nombre que le dio a Moisés, de que está, eso es algo tremendo. Mi nombre está en él. ¿Qué quiere decir mi nombre está en él? Tiene mi mismo nombre. Eso es. Tiene mi mismo nombre. No es otra cosa. Y acá vemos Éxodo, si me lo permite, y si no, pues ya estamos aquí. En Éxodo, en el capítulo 3, que hablaba el pastor Raimundo, Moisés pregunta, ¿qué diré? ¿Cómo te llamas? Y el Señor le respondió, yo soy el que soy. Ese nombre, el que está en el ángel. Así que, ¿qué podemos decir? Esto humanamente podría ser incomprensible, pero esto es algo que se acepta por medio de la fe, y la revelación del Espíritu Santo. A mí me impacta algo, que es muy profundo, cuando el Mesías está hablando con los fariseos. Yeshua, ¿qué le dice a los fariseos? Porque de mí escribió Moisés. Ah, sí. Antes que Abraham fuese, sí. Entonces, ¿dónde habló? La pregunta es, ¿dónde lo identificó? Se entiende que en la Torá, en el Pentateuco, como en toda la Biblia, hay un lenguaje literal, hay un lenguaje espiritual, como el de las parábolas, pero también hay un lenguaje simbólico. Ahora, esto se conoce, como me hace notar la hermana Abigail, una sierva de Dios, le mandamos saludos a la pastora Abigail, saludos a ella y a su familia. Esto se conoce como teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación visible de Dios en la antigüedad. Son apariciones de Dios al ojo humano, visibles. Eso es teofanía. Mande, Arturo. Justamente lo que estaba hablando mi Señor Jesucristo, referente de que de mí habló Moisés, esto lo vamos a encontrar, mis muy amados, en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 18. Deuteronomio 18, 15 al 18. Habla Moisés en el primer discurso de despedida al pueblo de Israel, salido de Egipto y que va él a fallecer y va a entregar el mando a Joshua, a Josué para que ingrese al pueblo a la tierra prometida pasando el Jordán y al primer lugar es Jericó. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, honoré, el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Complementando lo que decías David, Juan 5, 46, porque si creyereis a Moisés, a que, 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 yeseis a Moisés perdón, me creeréis a mí porque de mí escribió él, porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es tremendo. David, algo más, algo más que, que hay que meditarlo profundamente, a dar, realmente, 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 realmente Dios el Eterno habló directamente a la humanidad, a los profetas, usted era pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, bueno, habló a través del ángel de su faz, habló a través de Cristo Jesús, el que me ha visto a mí, Juan 14, ¿qué dice el Señor? Ha visto a mí. Pero mira lo que dice aquí David, esto es tremendo, Juan capítulo 5, aquí está, en el verso 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Oye, esto es poderoso, realmente, el Señor se manifiesta con filialidad, el ángel de su faz, cuando lo bendice, ¿qué es lo que dice? que el rostro del Señor resplandezca, el ángel de su faz, que bendiga, pero ¿por qué el Mesías dijo, ustedes nunca han oído su voz, ni la voz de Dios? Y no estoy diciendo que no le habían oído, sino que no le habían oído, qué maravilloso, yo pienso, David, que aquí hay una revelación gloriosa, porque cuando Juan en Apocalipsis escucha la voz como de trompeta, en el capítulo 1 hemos leído verso 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz grande como de trompeta, que me dijo yo que se lanza y me hagan el trompeto y yo le anuncio, entendemos por Isaías que es el Padre Eterno, sin embargo, en el versículo número 17, le dice, no temas, soy el primero y el último, el fallo mega, el que vivo y estuve muerto, qué revelación tan gloriosa, continuos vamos a encontrar cuando lleguemos, esa voz de trompeta, quién es, yo lo tengo claro, para mí, sin duda, el Dios Eterno hizo tabernáculo en esta tierra según Juan 1.1, Juan 1.14 y cuando estemos ahí veremos como dijo el Mesías, el Padre y yo, uno somos, por ahora, no es de todo comprensible como muchas cosas, pero debe por medio de la fe ser aprobado y aceptado con todo el corazón, Jesucristo es Dios, Amén. 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 Dos citas más yo daría sobre este ángel. En el Salmo 34 dice, permíteme, Chuzo, no encuentro el versículo, me fue. Salmo 34 34 7 7 El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. En el Salmo 35 dice que este mismo ángel puede acosar y perseguir a los perversos. Dice que en el verso 5 verso 4 sean avergonzados y confundidos todos los que buscan mi vida, vueltos atrás y avergonzados los que el mal intentan contra mí. Sean como el tamo delante del viento y el ángel del Señor los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel del Señor les persiga. A uno los persiga y acose y a otro los defiende. Se tiene el poder de salvar la vida o de destruir. Y eso no puede ser un ángel cualquiera. Pero también no olvides nuevamente esta parte aquí hay algo muy fuerte en Éxodo David yo lo cité hace un momento el capítulo 23 yo te pregunto ¿Quién perdona pecados? ¿No es Dios? y mira lo que dice sobre el ángel de Jehová verso 21 guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará nuestra rebelión si es que nos rebelamos el poder de perdonar o no perdonar lo tiene este ángel mire aquí hay un punto muy importante y el 7 más y el 7 lee el 7 mira lo que puede hacer ese ángel del 23 23 23 eso sí 23 23 porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo del eteo del fereseo del caraneo del ebeo y del jebuceo a las cuales yo haré destruir o sea que puede perdonar pecado y puede introducir al pueblo la tierra prometida no es cualquier ángel sí señor sí señor no es sí impresionante creo que hemos logrado ya explicar básicamente arturo todo lo que es el concepto del ángel de su faz yo podría ya se dé lugar a que le toque creo que al querubino le toca explicar me parece al doctor Raimundo le toca bueno gracias doctor realmente realmente importante querubinator la exposición del doctor David y hemos tratado de aportar también conforme a lo que ha estado explicando esta noche el doctor David bueno esta noche también me toca compartir este título maravilloso que le da nuestro señor Jesús una piedra cortada no con mano que está registrado en Daniel capítulo 2 versículo 34 y dice así el verso 35 más estabas estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de la era del verano y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra bueno hemos estudiado esta parte pero un poco rememoramos no tuvo un sueño en la bucodonosor y se asustó vio una imagen muy grande que tenía dice una cabeza de oro fino esta imagen tenía pechos y brazos que eran de plata el vientre y los muslos eran de bronce las piernas de hierro y los pies dice una mezcla de hierro y barro cocido bueno representa esto y si conforme habíamos explicado distintos imperios que el que explica más adelante obviamente la cabeza de oro fino representa el imperio babilónico los pechos de los pechos y brazos eran de plata representan el imperio medopersa el vientre y los muslos eran de bronce dice que representa el imperio griego las piernas de hierro y los pies una mezcla de hierro y barro cocido representa el imperio romano y vio prácticamente todo este sueño que lo dejó petrificado a Nabucodonosor y no entendía que es lo que estaba que representaba que le estaba mostrando este sueño pero hubo en ese tiempo un profeta llamado Daniel que le supo interpretar este sueño y prácticamente este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor pues se relacionaba a los imperios que iban a levantarse y el que él estaba gobernado en esa época y eso es lo que lo que prácticamente a mí me llama la atención es este versículo que pone el título una piedra cortada no con mano una piedra cortada no con mano Daniel 2.34 3 2.34 sí estaba dice mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a esta imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó bueno los imperios vinieron y hoy vemos que estamos bajo el imperio romano obviamente y esta piedra iba a destruyó dice prácticamente lo que era estos imperios pero después de esta piedra que iba a destruir iba a aparecer pues prácticamente el gobierno de nuestro amado señor jesucristo esto se está refiriendo porque esta piedra representa jesucristo quien iba a gobernar porque aquí está escrito en daniel capítulos 2 el versículo 44 en adelante y en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino dice está hablando del reino de nuestro señor que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otros a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra no con mano la cual desmenuzará el hierro y el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación bueno aquí estamos viendo el versículo 44 y 45 lo que iba a acontecer posteriormente pero a que me voy con esto los reinos en este mundo pues van a ser prácticamente destruidos por el verdadero rey de reyes y señor de señoras jesucristo y eso lo habíamos explicado el doctor conoce mucho de este tema el doctor nelson zavala también lo explicó con muchos detalles en temas entre ellos y que ahora también van a aportar algo más pero pero a que me voy con esto esta piedra si representa jesucristo pues quiero decir esta noche que jesucristo también vino a destruir a deshacer las obras de las tinieblas y esta noche usted que que está escuchando este mensaje posiblemente está atravesando momentos muy conflictivos momentos muy difíciles momentos muy trágicos tal vez en su vida vicios de los cuales usted no puede salir quiero decirle que jesús nuestro señor ha venido a destruir a deshacer las obras de las tinieblas nos dice el libro de primera de juan capítulos tres versículo ocho así nos dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo esta piedra cortada no con mano es el mismo jesús el mismo jesús y dice que el vino a destruir a deshacer así como destruyó esta piedra destruyó esta imagen con la cual se soñó el rey Nabucodonosor lo destruyó completamente lo desmenuzó si esta noche tú que tienes problemas y tienes dificultades estás atravesando una enfermedad una situación difícil jesús quiere destruir quiere deshacer las obras del diablo quiere destruir esas obras influctuosas de satanás que ha estado obrando tal vez en tu vida por eso dice aquí la palabra el pecado te ha llevado quizás a muchas cosas desastrosas pero para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras de satanás las obras del diablo así como destruyó esta piedra el esta estatua que se soñó el rey Nabucodonosor fue destruido serán destruidos los imperios han sido destruidos en sí pero la palabra nos enseña aquí que el hijo de dios también puede destruir los males que te que te tienen que se yo destruidos te tienen tal vez este postrado que te tienen enfermos que te tienen tal vez sin fe sin esperanza pero esta noche el hijo de dios para eso aparecido vino a morir por ti en la cruz para que para deshacer para destruir para desmenuzar las obras del diablo hay otro versículo en colosenses capítulo 1 versículo 13 dice la palabra el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de sus el perdón de pecados dice la palabra se da cuenta aquí en el versículo 13 si usted esta noche acepta reconoce a jesucristo a yeshua a esta piedra que menciona la palabra de dios pues mire dice que el lo va a librar de la potestad de las tinieblas y el lo va a trasladar al reino de su amado hijo el lo va a trasladar el le va a traer salvación el le va a traer redención el va a transformar su vida el va a sanar sus enfermedades el va a restaurar los vicios donde usted no puede salir y por eso dice en quien en jesús en yeshua en quien tenemos redención por su sangre el perdonará tus pecados limpiará tus pecados el te redimirá del lugar donde te encuentras este título maravilloso que que está registrado aquí en el libro de daniel 2 34 prácticamente te da un mensaje de esperanza te da un mensaje que quizás tú que estás escuchando este mensaje has vivido sin esperanza hasta hoy el mundo está buscando tal vez paz y seguridad el mundo busca una esperanza en cosas materiales en cosas terrenales pero el mundo y los deseos de este mundo van a pasar cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán dijo jesúa dijo jesús y quizás tú esta noche tu vida ha estado pasando así como nada pero esta noche jesús puede trasladarte de esa duda de esa incredulidad de ese vacío en el que vives puede trasladarte pues hermano a una eternidad solamente tú solamente tú tienes que aceptarlo a él como señor y salvador él puede desmenuzar y destruir todo lo que has estado atravesando y verás una vida nueva una vida transformada en ti no por poder humano no por poder tal vez de alguna cosa en esta tierra sino por poder de nuestro amado señor jesucristo quien esta noche solamente tú tienes que dar ese paso de fe para que tú puedas de alguna manera esta noche experimentar ese poderoso cambio que solamente jesús te lo puede ofrecer esta noche mi hermano si te animas esta noche y no lo rehúses y no lo rehúses a este dios maravilloso sé que algo extraordinario o maravilloso puede ocurrir en tu vida mi hermano yo quiero esta noche que tú hagas esa oración de fe al finalizar el programa uno de los pastores por la dirección del espíritu santo pondrá una oración de fe y tú puedes esta noche reconocerlo a él como tu señor y salvador eso es lo que quiero un poquito compartir en relación a este título maravilloso y tal vez doctor quieres añadir sí básicamente la piedra cortada no con mano humana es la instauración de un reino celestial que viene desde lo alto a derribar todos los reinos de la tierra y toda la forma de gobierno humano posible para dar paso a una teocracia universal Nelson mira Raimundo Arturo me acaba de mandar un mensaje sobre un pasaje de la biblia que nosotros nos hemos saltado Nelson y perdóname Raimundo que retrocedo un poquito al cassette para atrás a la primera explicación sobre el ángel del eterno mira que nos habíamos saltado un texto que me parece muy interesante en Génesis capítulo 22 Abraham miren lo que pasa en este pasaje en Génesis capítulo 22 están yendo Abraham Isaac a la aquedad al sacrificio y dice mira y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Adonai proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Adonai será provisto y llamó el ángel de Adonai Abraham desde los cielos bueno el ángel de Jehová llamó Abraham por segunda vez desde el cielo quien el ángel y le dijo por mí mismo he jurado dice el señor que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único hijo es cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos claro la descendencia es el mesías y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia pero si te das cuenta mira lo que le está diciendo el ángel yo te bendeciré o sea que este ángel del señor no solamente apareció Isaac a Manoa o a Gedeón el mismísimo Abraham se vio con él y hay otros personajes que me estaba olvidando ¿sabes qué? Arturo Josué ¿te acuerdas cuando a Josué se le aparece el ángel? ¿puedes citar ese versículo? están entrando a la tierra y han entrado a la tierra y el ángel se le aparece Nelson se te congeló la señal ¿puedes reiniciar? está bien borroso ¿encontraste a Arturo? yo estoy aquí en en Josué mientras se está buscando el versículo bíblico que queremos pues invitarles a seguir escuchando este programa ¿no? a la final trompeta día tras día con los títulos de Jesús hay desenociones doctor Nelson enseguida regresa está reiniciando si tiene que reiniciar ya saben por favor el día viernes aprovechar un momentito por favor si me lo permiten el día viernes a partir de las 7 de la noche sábado 7 de la noche domingo 11 de la mañana estaré dando tres conferencias en Chicago y en esta dirección por favor tomen nota Iglesia de Dios Pentecostal MI a porcento alto ubicado en la 1357 North California Avenue 1357 North California Avenue Chicago Illinois 6622 el código postal 6622 bueno los estaré esperando los repito sábado viernes sábado y domingo tres conferencias bueno no encuentro igual no me acuerdo dónde está el pasaje pero ya aparecerá tú estás hablando de cuando detienen el sol no cuando viene el ángel y le pregunta ¿eres de los nuestros o estás en contra nuestra? le dice está con la espada está con la espada en las manos claro le dice eres de los nuestros estás en contra y mira que se le postra al ángel se postró aquí lo encontré gracias a Dios Josué capítulo 5 versículo 13 al 15 dice estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? él respondió no como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra y le adoró y le dijo ¿qué dice mi señor a su siervo? y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo mira que le da lo mismo de orden de Moisés quita la sandalia le dice no estás hablando con cualquiera la misma situación que con Moisés no estás hablando con cualquier personaje le dice te tienes que quitar el zapato porque este lugar es santo estás hablando con el mismo mismo eterno es bien interesante porque dice que lo adoró ¿cómo puede Josué un hombre de Dios adorar a un ángel cualquiera sabe que sería idolatría él no puede postrarse ante un ángel cualquiera ¿quién era este ángel para que él se hubiera postrado ante él? ¿quién era este príncipe? esto es bien interesante no hay otro lugar que es el Mesías David y además está prohibido los ángeles mismos no permiten que se les adore en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice dice Apocalipsis 19 10 yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y una vez más quiso volver a adorar al ángel que le mostraba todas estas cosas a Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 8 dice yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hubiera oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas 9 pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro adora a Dios el único ángel que recibe adoración el ángel de Jehová Jesucristo es el Señor amén creo que a Nelson le toca enseñar ahora si estamos ya en la parte final muy bien muy bien estamos bien ahora si o no no sé estamos en la parte de la león aquí atrás a ti no te toca doctor Nelson humildemente me toca a mí está bien porque usted ayer fue privado del ángel el pastor Luis Antonio Daimon le puso ahí una venda bien bonita y el hombre se quedó congelado recibiendo palabras así que pastor Arturo dele con todo que ya mañana me tocarán amén solamente para recapitular los títulos y los números hoy David compartió el título número 84 el ángel de su faz sugerencia 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 cuántos títulos vamos a ver 370 hasta el final de la tribulación los va a tener bueno esos son los títulos más o menos que yo calculo lo que hay ahí oye antes el pase para conocer bien a Jesús así no hay confusión y no hay mira este título es tan importante porque creo que mucha gente estaba confundida hermanos ya no miren este programa vamos desde aquí a 300 vamos a seguir en lo mismo no pero pero siempre siempre hay la flexibilidad de poder tratar algunos temas como hoy mismo creo que cuántos son 300 cuántos ya se ha pasado este no sé cuántos exactamente pero creo que son 370 títulos sin contar todos pero bueno pero mira cada título es meritorio y es dable eso es una realidad pero si pienso si pienso que tal vez de los programas que hacemos tal vez en uno en la semana podemos tomar en cuenta las necesidades de mucha gente mucha gente me está volviendo a preguntar gente nueva que recién llega al programa me dice no encuentro el primer programa que hicieron podrían volver a hablar del arrebatamiento podrían volver a hablar de esto podrían volver a hablar un poquito de aquello yo entiendo que los programas se graban y están ahí pero de pronto se me ocurre que si podríamos basado en el tiempo presente hay muchas inquietudes la gente está muy preocupada la marca de la bestia el anticristo cosas que hemos tratado siempre pero que hoy viendo ciertas circunstancias y sin problemizar podríamos de vez en cuando toparlo para que la gente pueda más o menos tener una orientación otro problema David ¿sabes cuál es? y eso lo he vivido con pastores que he tenido que sentarme y abrir la Biblia me preguntan cuál es el orden profético de los acontecimientos hasta el Armagedón la gente no sabe todavía cuándo va a pasar cada cosa y eso también lo hemos explicado hasta la saciedad pero de pronto creo yo que no estaría por demás hacer una pauta en algún programa en alguno de los nombres y explicar un poquito ¿verdad? para poder dar respuesta a estas inquietudes asumo que Arturo también le han de haber preguntado muchas cosas a Raimundo a mí a Luis y podríamos buscando la prioridad y el interés tanto Arturo preparar una respuesta tú preparar otra y de esa manera ir contestando las inquietudes de los hermanos que nos ven en esta noche ¿qué le pasa doctor David? ¿qué le pasa mi sueño hoy día? ¿qué le pasa? que vamos a crear un nuevo segmento que titulará el patriarca responde la barba ungida se manifiesta Terry bueno algo que algo que de pronto yo les puedo sugerir mis muy amados entre los títulos los que estamos estudiando vínculenlo con la profecía el pastor Raimundo Ramos habló de una piedra cortada no con mano también tranquilamente pudo haber hablado del reino de la bestia lo que podemos hacer es que los títulos que vienen para no ser repetitivos o sea yo me digo a lo que el Espíritu Santo diga y la mayoría de ellos pero de ahí volver a topar el arrebatamiento de nuevo como tal como programa mira mira como en el tema tienes razón tienes razón Arturo pronto podemos topar estoy de acuerdo contigo porque mira en lo que habló Raimundo en lo que habló Raimundo hay mucha profecía hay pues Daniel 2 es la profecía de todos los reinos de la tierra desde Babilonia es el futuro profético de todos la piedra cortada dice no por mano estamos hablando de una intervención divina estamos hablando de algo tremendo que se avecina porque ya hemos pasado ahorita estamos en el reino mezclado vamos a entrar o sea que hay mucho mucho que ver estamos de acuerdo estamos explotando para que el reino estamos explotando para que la hora no pase y para que la hora pase ya se me fue el tiempo ya no me dejó hablar tampoco el doctor Nelson hoy día mañana le seguimos pero mira el culpable es el David Daimon hermano es el el pastor Raimundo amén no no ya te toca predicar anda a meter tiene media hora el culpable aquí es el David Daimon hombre que viene el David viene a hacer revuelo aquí recoche y desorden oye tú vienes a alborotar hombre vienes primero alborotas al querubín como tú le llamas y luego pones desorden con el profeta no pues el profeta mañana entonces vamos pues entonces adelante pastor Arturo recapitulamos David dio el título 84 el ángel de su faz Raimundo dio el título 92 una piedra cortada no con mano y hoy día les voy a compartir el título número 93 anciano de días basado en el libro de Daniel se cortó el micrófono fuera 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 esto aquí habla perfectamente lo vamos a hacer que significa ese título y vamos a meter algo de profecía que hemos aprendido a lo largo de este programa Daniel capítulo 7 13 y 14 escrito está y dice así miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado perdón dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido antes de hablar proféticamente y de una manera tan sencilla para que todos aprendan primeramente quiero hablar del respeto que se merece todo anciano eso es algo que en la actualidad se ha perdido ahora los ancianos aburren ahora los ancianos son una carga ahora los ancianos son una peste y una molestia y todo el mundo los quiere mandar a un asilo para que terminen sus días ahí mientras que la palabra de Dios nos dice la bendición hermanos queridos y la reverencia que tenemos que tenerle a todos los ancianos y a todos los que tienen cala y no se están hablando por los otros yo sé y no estoy hablando de mí mismo por sacas yo no soy anciano yo soy clásico es diferente la palabra de Dios dice hermano te prometo que yo te voy a defender y no voy a permitir que estos dos te metan un asilo es que con la pasión que lo hace yo pensé que se estaba defendiendo el viejito gracias por defenderme doctor Nelson gracias el micrófono y luego predicaría mira Levítico 19 32 dice delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor yo Jehová no recalcando esto es muy importante a veces hermanos míos ahora debido a la sociedad en que vivimos a uno no le gusta aceptar que es anciano clásico o viejo no le gusta cuando hermanos míos el llegar a viejo es la bendición que Dios nos da de no haber muerto joven es una bendición llegar a la vejez es una alegría y un contentamiento hermanos míos cuántas personas jóvenes no han muerto y eso se lo obtiene con el acuérdense que el primer mandamiento con promesa es el cuarto es el quinto mandamiento de la ley de Dios recuerda usted cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios basado en Éxodo capítulo 20 la vez pasada dije los 10 mandamientos y me equivoqué dije de Deuteronomio 20 y ahí me corrigieron pero está bien gracias Éxodo capítulo 20 versículo 12 honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da en el libro de Efesios capítulo 6 del 1 al 3 ahí está la promesa quieres que te vaya bien quieres que seas de larga vida sobre la faz de la tierra honra a tu padre y a tu madre eso es lo que a veces los jóvenes se han olvidado y tratan a sus padres como sirvientes como esclavos le gritan y le miran de una manera irrespetuosa por eso al hablar de este título más de lo profético amigos míos al padre y a la madre uno no los escoge y de pronto tienen muchos errores por eso la Biblia no te dice ama a tu padre y a tu madre sino honra a tu padre y a tu madre y acuérdate que algún día tú también vas a ser o mamá o papá y no te gustaría de pronto que tus hijos te traten a ti de la manera que tú trataste a tu papá o a tu mamá con eso en mente hermanos recuerden hay algunas personas ahora que no les gusta envejecer hermano no les gustan las arrugas hermanos yo no sé ustedes pero a mí las arrugas no es de viejo a mí la arruga es dolor es frustración y experiencia a mí cada arruga hermanos míos es el tiempo en que yo estuve con sufrimiento recordando las promesas de mi Dios y en el nombre de Dios me levanté hay algunas personas que me dicen oye pero tu esposa es joven píntate la barba voy a parecer el diablo por mano imagínense todo viejo y con barba negra hasta voy a asustar a la gente por mano y eso es una ridiculez pues o sea yo ya tuve mi pelo bueno yo nunca tuve pelo negro siempre fui blanco rubio azules aunque le duela a usted discúlpeme pero imagínense a mi edad andar con las cejas negras barba negra y pelo negro voy a parecer el diablo por mano y yo ya no pues yo yo soy feliz como soy y bendito sea mi Dios que a mi Mayra le encantan mis arrugas mi pelo blanco mi barba blanca y bendito sea el Señor ok pero hay otras personas que se trauman por lo que vive esta sociedad ¿no? ahora todo el mundo quiere ser joven todo el mundo quiere aparentar se pegan antes eran hojones unos ojazos y ahora de viejos son chinos porque se ponen tanta cirugía plástica ahora son chinos toditos hermanos y da esta tristeza son personas irreconocibles no estoy diciendo que no que no se haga de pronto si usted quiere hacerse cirugía plástica lo que te estoy diciendo es que acepta tu edad con la aceptación de que Dios te da la vida de gracias a Dios hermano luzca sus canas luzcala eso es lo precioso en una persona es hasta ridículo hermano con todo respeto no se enojen hay mujeres que ahorita me quieren crucificar y no estoy diciendo que es pecado que se pinte no estoy diciendo eso pero una mujer hermano de 60 70 80 años con sus canas blancas su cabeza plateada es hasta hermosa pero bueno eso ya cada gusto yo estoy hablando de Arturo Norero y me da mucha tristeza ver como la gente ahora anda con pintándose el pelo hombres más que nada hombres ahora quieren hacerse los jóvenes como se dicen viejo que no tuvo infancia ahora los 60 años andan con shorts y camisas floreadas andan hechos los jóvenes con la camisa abierta luciéndose o sea yo gracias a Dios estoy feliz con la edad que tengo y cada día que Dios me da sé lucir mi vida delante de mi Dios pero ahora volviendo a este mensaje amigos míos ¿quién es este anciano de días? ¿qué tiene que ver con mi señor Jesucristo? para entender esto tenemos que retroceder un poquito al capítulo 7 amigos míos vamos a leer el 9 y el 10 para entender esto dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos puestos tronos vamos a ir despacito y de una vez desmenuzando esto en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 voy a ir leyendo y voy de una vez hablando para ir así avanzando y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años ok y una vez voy a aclarar esto hasta la saciedad con todo respeto amigos la vacuna no es la marca de la bestia por favor y hay mucha gente que está confundida hay mucha gente hermanos míos que están preocupados diciendo que la vacuna es la marca de la bestia no señor no es la marca de la bestia que el sistema que se está desarrollando alrededor de la vacuna esté alineando el doctor Nelson no ha dicho hasta la saciedad yo no sé por qué le han dicho que el doctor Nelson anda diciendo que la vacuna es la marca de la bestia yo lo he escuchado con atención él dice que el sistema el de prohibir que si no tienes tú el carnet hermanos queridos eso todo eso y no solamente con la vacuna mis muy amados la cédula de identidad no sé cómo se llame usted en sus países ahí en Bolivia cómo se llama David la cédula de identidad o el carnet de identidad cómo se llama carnet carnet de identidad otros se llaman el documento de identidad dígame usted una cosa hermano mío aquí en el Ecuador le llamamos cédula de identidad y esto no es de ahora esto es el siglo pasado ok el siglo pasado qué puede hacer usted sin el carnet de identidad la cédula de identidad esa identificación de su país qué puede hacer usted sin eso aquí en el Ecuador usted no puede ni comprar ni vender y donde hay una batida de policías y le piden a usted sus documentos si usted no tenga la cédula de identidad se va a preso hasta que traigan el documento y demuestren lo contrario ok entonces quiero que usted entienda en este título anciano de días estamos viendo en el versículo 9 que fueron puestos tronos para que reinen con Jesucristo mil años aquí en la tierra los que no adoraron a la bestia los que no aceptaron su marca y que fuimos fieles al señor nuestro Dios sigo leyendo y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fue guardiente en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 vemos la visión de este anciano de días justamente como lo ve Juan Juan capítulo 1 versículo 14 dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llamas de fuego sigo leyendo versículo 10 un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él Apocalipsis 5 11 vamos alguna vez vamos aclarando por ahí despacito no usted está apuntando todo esto Apocalipsis 5 11 la palabra de Dios dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza sigo leyendo en el versículo 10 el juez se sentó y los libros fueron abiertos Apocalipsis 20 12 escrito está y dice así la palabra de Dios veo y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su sobra ¿quién es ese juez? aquí dice Dios pero ¿quién es ese juez? ¿quién juzga? ¿el padre o el hijo? en el libro de Juan capítulo 5 mis muy amados el señor Jesucristo dejó dejó bien claro quién es el que juzga Juan capítulo 5 leo 22 si no me equivoco déjenme a ver llegar Juan 5 22 lo único malo de ser clásico es que a veces uno se olvida por eso hay que siempre verificar en la palabra de Dios Juan 5 22 amén porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo dése cuenta que maravillosa es esta enseñanza mi muy amado y volviendo a este ¿quién es ese hijo del hombre? ¿y quién es ese anciano que viene en las nubes? la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 24 versículos 29 y 30 así Mateo 24 todo esto ya lo hemos estudiado aquí despacito y hemos hecho programas uno por uno hermanos hablando todo el recuento que te estoy haciendo yo ahora Mateo 24 29 y 30 escrito está y dice así la palabra de mi Dios leo el señor Jesucristo habla e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días está hablando de la segunda venida no se confunda eso sí es bien claro lo que dice el doctor Nelson si hay confusión es que la confusión viene porque hay gente que no creen en el arrebatamiento entonces como no creen en el arrebatamiento anulan esa parte y es donde viene la gran confusión porque lo hemos dicho hasta la saciedad lo ha repetido David lo ha repetido el pastor Raimundo el doctor Nelson Luis Antonio hay muchos de ustedes que ven toda clase de prédicas sin tener una base y una doctrina de cimiento entonces usted escuchar tantos predicadores ahora usted termina confundido y no creyendo en nada Mateo 24 29 y 30 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria dejamos bien claro que el anciano de día mi señor Jesucristo es el juez de la tierra quiero que entiendan esto los cristianos no vamos a ir ante el juicio del trono blanco los cristianos no vamos a ser condenados romanos capítulo 8 versículo 1 quiero dejar esto bien claro romanos 8 1 los cristianos no seremos juzgados ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu por qué nosotros no podemos ser juzgados porque el juez que juzga y condena para los cristianos también es nuestro abogado primera de juan capítulo 2 versículo 1 hijitos míos estas cosas escribo para que no pequeis y si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el padre Jesucristo el justo siendo el nuestro abogado no puede ser nuestro juez porque el es el que nos justifica el es el que nos defiende para los cristianos amigos míos nosotros vamos a estar ante el tribunal de cristo ahí si vamos a tener que rendirle cuenta a mi señor nosotros tenemos que ir ante el tribunal de cristo para recibir la recompensa según de corintios capítulo 5 versículo 10 cristianos nos presentamos ante el tribunal de cristo para esto porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno sea mal los no cristianos ellos si se van a presentar ante el gran trono del juicio blanco donde van a ser juzgados con los libros con evidencia según sean sus obras y ahí nadie podrá escaparse este es el momento amados de aceptar a jesucristo con todos estos títulos y ya estudiaremos eso de ser abogado ya llegaremos allá al nuevo testamento con la bendición de dios pero en este título hermano nos está diciendo claramente el único que puede juzgar es el único que puede condenar y aquí vale la pena aclarar también este versículo que viene a mi cabeza el pastor no tiene ninguna autoridad para juzgar ni condenar a nadie me escuchó eso hermano yo no sé de dónde sacan el pastor tiene la autoridad de ponerte en disciplina como así como así si tenemos un padre que él es el que nos pone en disciplina él sí nosotros estamos llamados a restaurarnos quién eres tú para disciplinar quién soy yo para ponerte a ti en disciplinito Santiago dice bien clarito esto mira Santiago capítulo 4 11 y 12 dice hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley pero si tú juzgas a la ley no eres sacerdor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puedes salvar y perder pero tú quién eres para que juzgues a uno este título es tan hermoso y tan profundo hermano porque a su vez nos recuerda que Cristo está a las puertas para el arrebatamiento toca la trompeta y nosotros desapareceremos hermanos míos nos vamos a casa este título nos recuerda amigos míos que mi señor Jesucristo va a reinar mil años aquí con nosotros es en su segunda venida David doctor Nelson pastor Raimundo lo hemos enseñado hasta la saciedad no tienes por qué confundirte y amados miren siempre yo he dicho esto cuando hablamos del futuro no hay por qué discutir ok uno puede tener una posición yo creo con todo mi corazón que la iglesia se va en el arrebatamiento antes de la tribulación yo lo creo con todo mi corazón y no hay una pizca de duda pero hay otras personas que te dicen que el arrebatamiento va a ocurrir de la iglesia a la mitad de la tribulación otros al final de la tribulación que van a pasar toda la tribulación yo lo que digo es ya veremos solamente vive el día de hoy consagrado a Jesucristo vive el día de hoy consagrado a Jesús porque si mi señor no viene te puedes morir te puedes morir la muerte nos puede llegar hermano al igual que el arrebatamiento como ladrón en la noche y tenemos que estar preparados para los cristianos si el señor viene gloria a Dios ven señor Jesús ven o si yo me muero ahí me voy contigo Jesús tenemos esa certeza yo no voy a estar discutiendo hermanos míos personas que me llaman a discutir pero es que la iglesia va a pasar la tribulación mi hijito yo que voy a ponerme a discutir contigo de cosas futuras si Dios nos da la vida ya llegaremos para ahí veremos y si viene el arrebatamiento no fuimos y si no viene el arrebatamiento con Cristo somos más que vencedores y venceremos a todos aunque yo tengo convicción completa de que mi señor está a las puertas está diciéndole el trompetista a ver listos así yo me lo imagino a mi señor Jesucristo en el cielo diciendo el trompetista a ver agarra la trompeta comienza llénate de aire listo para sonar y llamar a mi novia está diciendo yo si estoy con esta certeza hermano el cielo tiene que estar listo para las bodas del cordero para la coronación del cordero todo lo que hemos aprendido hermanos queridos ahora tienes que tener esa fe el señor viene en cualquier momento y no dejes que nadie te asuste que nadie te quite de esa visión Cristo puede venir o nosotros podemos ir porque la muerte es la puerta que se abre a la eternidad con Cristo pero usted en esta noche hermano pastor Raimundo Ramos hizo esa espectacular enseñanza y nos dejó este tiempo para que usted se arrepienta este es el momento hermanos acepta a Jesucristo como señor y salvador que él no sea tu juez que él sea tu abogado que él sea tu defensor aceptándolo como señor y salvador para que tú lo puedas ver para que tú no tengas temor de aceptarle y de desear con todo tu corazón Jesús ven Jesús ven Jesús llévame a casa sácame de este mundo de tinieblas de dolor de frustración de muerte de confusión de peleas de angustia señor yo quiero verte a ti yo quiero hablar de ti yo quiero saber de ti yo quiero confiar en ti haga conmigo esta oración renunciando al pecado renunciando a todo lo malo y de todo corazón aceptando a Jesucristo como su salvador como su abogado como su señor como el hijo de hombre que viene en las nubes y haga así conmigo esta oración padre amado me arrepiento de todo corazón de toda mi maldad perdóname señor perdóname todo lo malo que he hecho me arrepiento sinceramente y renuncio a Satanás renuncio a los placeres del mundo a la amistad con el mundo a todos los placeres señor que me han mantenido esclavos al pecado y lejos de ti pero hoy al renunciar a todo eso yo me entrego y me someto a tu voluntad señor aceptándote como mi Dios como mi señor y como mi salvador te entrego mi vida Jesús conviérteme en la persona que tú quieres que yo sea te amo Jesús te amo y ahora te pertenezco y ahora tú eres mi Dios mi señor y mi salvador gracias gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida eterna y por sellarme con tu santo espíritu guíame señor a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús amén y amén pastor Raymond gracias pastor Arturo llegamos a la parte final de este programa la final trompeta pastor Arturo palabras finales ya con usted empezamos para ya despedirnos luego si usted hizo esta oración le felicito le felicito hay fiesta en el cielo hay fiesta en el cielo el señor se regocija el señor le dice a su padre padre viste valió la pena morir por ellos y nos gozamos en el señor por esa decisión que usted tomó si Cristo no viene antes nos veremos mañana a seguir aprendiendo estos preciosos títulos usando toda la Biblia para juntos poder proclamar hay vida en Jesús dile en amigo amén gracias pastor Arturo doctor Nelson buenas noches palabras finales bueno pues muchas gracias a Dios primero a todos nosotros y pienso que esta diversidad y opinión es lo que enriquece de eso estoy convencido yo sí veo que el mundo se está alineando en el nuevo orden mundial eso sí es una realidad total todo lo que se parezca a lo que dice la Biblia hay que estar con el ojo abierto hay que estar con el ojo abierto yo no he dicho que la vacuna sea la marca de la vacuna lo que sí he dicho es que hay un adoctrinamiento mundial para llevar a la humildad a esa marca correcto y que hay que estar percibido yo que yo que yo que yo que puedo comprar y vender no pasa nada dentro del comisariato o el supermercado o un restaurante no me piden nada pero en Nueva York si usted no estaba con otro usted no puede entrar a un restaurante eso es un poco loco porque que tiene que ver ah, es contigo con infección ok no hay problema no nos pelea está bien pero esto es lo único de todo no solo el hecho que podamos tener opiniones distintas por ejemplo Arturo dice nos vamos antes de la tribulación yo digo es lindo si nos vamos antes pues si nos quedamos que vamos a hacer ¿qué quiere que se diga? o sea pero aquí viene un punto antes de despedirme con David coincidimos en algo no pueden haber dos templos esto es templo del Espíritu Santo para que el templo judío se construya nos tenemos que ir nosotros y queda el templo para ellos ojo la pregunta es ¿eres tu templo del Espíritu Santo? ¿has cuidado tu cuerpo como templo del Espíritu Santo para que te tengas que ir de aquí? ahí está el punto el punto no está en si me voy ahora durante o después el punto es si te vas o no te vas pues la discusión debe ser contigo mismo porque la única manera de irnos antes durante o después es en santidad punto eso no es negociable así que ¿de qué sirve? que no que me voy antes que me voy después que ni sé cuánto mucho cuidado porque si nos vamos antes los que no eran templos sino discoteca y licorera y otras cosas van a decir es que el Señor me dejó a mí para una gran comisión qué gran comisión fuiste pecador no te arrepentiste no te levantaste no quisiste lavar tus vestiduras y te quedaste y Arturo dijo algo real el tiempo lo dirá esa está la marca de la bestia esperemos tranquilos estemos apercibidos eso sí nos vamos antes durante o después tranquilos vamos a esperar hay muchos versículos que dicen que nos vamos antes pero también hay otros que parece que nos vamos durante pero también hay otros que parece que nos vamos después pero hay uno que me gusta también proverbios el justo será librado de la tribulación más el impío entrará en su lugar ¿qué le parece? luego también dice Apocalipsis que el Señor nos librará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero todo el mundo será probado pero él nos librará de esa hora ¿cómo lo va a hacer? nos arrebatará nos protegerá nos dejará aquí nos cuidará hermano yo estoy en es interesadísimo en la profecía y usted ve en mis videos como son algunos polémicos pero ahí vamos yo me pego la palabra pero más interesado estoy en el sentido profético también sin ignorar las escrituras en nuestra santificación el Padre dijo que la palabra tenía también una gran comisión santificarnos Padre santificalos en tu verdad tu palabra es verdad a los dos días dice el Señor ¿qué hay que hacer con el pueblo? prepáralos que se santifiquen que laven sus vestiduras porque al tercer día descenderé a hacer maravillas ojo Antiguo Testamento estoy citando un día para el Señor es como mil años dos días dos mil años tercer milenio no sé a qué hora ni qué día porque solo el Padre lo sabe pero de que estamos en el milenio en que Cristo viene de que falta poco falta poquísimo a esperarlo en amor en santidad van a pasar muchas cosas mis amados aquí en el Ecuador estamos en una pelea que usted no tiene idea no tiene idea yo lo dije ayer el día sábado la guardia pretoriana me rodeó ahí pero tranquilo allá paz nos salió mejor fuimos a predicar a una plaza donde más gente se unió todo nos ayuda para bien mientras los metropolitanos nos molestaban la policía nacional nos protegía y nos dio a otro lugar ¿por qué? porque mire cuando Dios le dijo a Pablo Pablo no te calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad ¿qué cree usted que Dios no tiene pueblo? claro estamos en todas partes y a la hora de la hora Él nos va a salvar Él nos va a ayudar Él no nos va a abandonar así que no pierda la fe no pierda la esperanza vamos a seguir orando hasta ahorita que estaba comunicándome por cierto no he recibido noticias de los médicos ya lo dejo hasta mañana seguimos sin entender por qué hacen esto yo solo sé que si están orando mal hay un Dios que tiene el poder y la capacidad para avergonzarlos y que sabe que si Él hace el milagro ¿quién se lo va a atribuir? la ciencia pero yo le digo a usted que si esos médicos están viendo un panorama que ellos no pueden curar y Dios va a hacer un milagro entonces ellos en sus corazones y en sus conciencias no van a poder decir fuimos nosotros sino que tendrán que reconocer que Dios obró un milagro en la vida de la pequeña Camila que Dios me los bendiga los amo entrañablemente David hoy día menos mal que la interrupción del internet te cortó la risa porque si no te ibas de largo te iba a dar una hemorragia de risa hermano aquí arriba el pastor Raimundo que usted no sé qué es lo que le pasa ve una nube ahí atrás y tú Arturo mantente con tu barba profética porque vi una foto tuya no sé si la tienes por ahí donde querías arrebatar el título que David con tanto esfuerzo le ha dado al pastor Raimundo y que por cierto yo a veces le digo que ya no se lo diga si viste la foto David hermano se va a ser de acuerdo a su tamaño se ha puesto una ala y la nube tremendo mañana tenga lista la foto para que vea que no pierde el sentido del humor amados cuídense mucho que Dios los bendiga ahí está mírenme mírenlo oye oye acérquelo otro poquito acérquelo otro poquito acérquelo bien a la cámara póngalo ahí mírenle la imagen póngalo ahí para que vean cómo Arturo anda pensando en Raimundo le dio golpe de estado ya lo derrocó mire eso ya te dio esas alas de que son de Arcángel no que me dio golpe de estado a mi querubino y mis amados así me despido pidiéndoles paz quiero que sepan que humanamente bueno Arturo es abuelo Raimundo todavía creo que no y tú sabes Arturo el amor a su nieto es algo muy especial muy especial si no fuera por la fe que la palabra de Dios me da yo no podría soportar eso quiero que sepan que no es lo mismo yo sé yo sé quiero poner un ejemplo una vez alguien me dijo Nelson tú perdiste a tu padre cuando tenías 14 años de edad eras un niño hubieras preferido perderlo cuando tu padre tuviera 90 años pero por supuesto porque me hubiera gustado que él viva y yo viva con él que él vea mis logros que él viva a esta etapa de mi vida ahorita tendría 92 años mi madre tiene 94 mi madre tiene 94 también si me dabas a elegir padre mío maravilloso estos cuatro añitos de mi pequeña a unos 40 yo quisiera que me la dieras más años yo quisiera que me permitiera disfrutar porque la amo tú me la diste tú me enseñaste a amarla pero si no quieres que sea así está bien señora te seguiré amando y la seguiré amando a ella y viviré esperando volverla a ver porque el dolor que causa perder una pequeña que apenas la ha disfrutado cuatro años no es el mismo de perder a alguien que ha disfrutado toda una vida no es el mismo sin embargo Dios nos dejó una esperanza hacer las cosas en memoria de ella oremos lo que Dios diga yo estoy preparado para aceptarlo y le pido que oren por el milagro de Dios en Camila como le dije a mi hija mi amor Arturo lloraba cuando yo le decía se le tenían las lágrimas yo le decía mi amor tú sabes lo que ha significado Camila para tantas personas cientos de millones de personas Camila les ha cambiado la vida mejor dicho Dios a través de Camila hay que hablar con propiedad Dios a través de Camila cuando la han visto cuando estaba conectada totalmente y mi hija le preguntó en inglés ¿cómo te sientes? Camilita sacó su manito y hizo así Dios mío ahorita mismo los médicos en la mañana le dieron horrenda noticia a mi hija y me dice papá Camila está como si no tuviera nada en la cama jugando comiendo no para de comer tiene un apetito increíble digo mi amor creamosle a Dios y me despido diciéndoles algo escúcheme bien así llore por el resto de mi vida mi Dios siempre será mi Dios y no voy a llorar por el resto de mi vida porque como usted yo también tengo al Espíritu consolador creo en un Dios de poder creo en un Dios de milagro y vamos a ver la gloria de Dios y como dijo Pablo sea que vivamos o sea que muramos somos del Señor amén que Dios me los bendiga gracias doctor doctor David de Chicago adelante palabras finales si es el sitio bien dura la que se está viviendo vamos a seguir orando clamando pidiendo intercediendo a Dios ayunando para que el Señor levante a tu nieta de verdad los dolores es muy grande uno no tú me ves reír tú me ves jugar este momento en el programa pero hermano la gente ve al predicador en el púlpito lo ve en el programa no sabe las cosas que vivimos con mañana es un mes más de la muerte de mi mamá si y no sabes lo duro que es para mí esto o sea hermano yo desde el día que murió mi mamá me he refugiado en predicar en servir a Dios y en predicar no he hecho otra cosa viejo he cerrado mi corazón a todo a todo 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 solo a predicar hasta que Dios me levante porque todavía este duelo no lo puedo superar yo le ruego a Dios con el alma con el corazón que tú no vivas eso ni tu hijo ni tu yerno yo le ruego a Dios que no pases por el dolor que yo estoy viviendo que Dios la levante eso pido eso pido yo no puedo con todo el dolor hay momentos en que yo Nelson te digo mi corazón se me viene abajo porque yo extraño a mi mamá cuántas veces me falta llamarla escucharla hablar con ella yo Nelson lo único que he hecho ha sido este tiempo agarrarme de Dios y predicar yo he venido a este país porque Dios me trajo no yo no pensaba ni venir no tenía fuerzas ni para predicar pero Dios me trajo aquí para consolarme para entretener mi mente mi tiempo y para que yo no me hunde en el sufrimiento en el dolor la gente me ve predicar en el púlpito no sabe todo lo que me cuesta llegar ahí cuántas veces tengo que estar con Señor pero también te llevó Dios ahí donde estás para que honres a tu madre si señor honre su memoria porque eso lo que ella deseaba que tú continúes mi hermano si señor para eso es la esencia también para que todo lo que hagas lo hagas primero para honrar a Dios y segundo en memoria de esa hermosa mujer que Dios te dio como madre así es así es yo de verdad yo les agradezco a ustedes agradezco a los hermanos que han venido a escucharme predicar y me han dado su apoyo su aliento gracias de verdad yo los espero este fin de semana lo repito en Chicago viernes viernes a las 7 de la noche sábado 7 de la noche y domingo 11 de la mañana estaré predicando acá en la iglesia pentecostal MI a porcentual en la 1357 North California avenido en Chicago 1357 North California avenido en Chicago Linoise este fin de semana va a ser un gusto compartir con ustedes mañana es el día del perdón y yo aprovecho este momento si en algo he ofendido he herido he decepcionado he lastimado a alguien le pido perdón encarecidamente porque como humano me equivoco fallo y erro y pude haber lastimado aún sin tener la intención de hacerlo pido perdón a Dios y a cualquier persona que se hubiera ofendido les pido me perdonen y me absuelvan mi error porque como humano me equivoco yo he cometido muchos errores en la vida como tal vez ustedes también pero una cosa hago prosigo a la meta el supremo llamamiento de Dios yo he dejado todo me he privado de muchas cosas en la vida y lo único que he tratado hacer este tiempo ha sido de perseverar y seguir lo quiero agradecer también este momento a mi pastor Germán Rodríguez Vargas que en la comunidad cristiana de adoración sin ahí en Bogotá está viendo este momento este programa envío un saludo a toda mi iglesia y a esos hermanos que están orando por mí desde mi pastor gracias de verdad por todo y muchísimas muchísimas gracias y Dios permite mañana en la noche nos reencontramos y seguiremos predicando compartiendo la palabra de Dios gracias pastor Raimundo la oración de sanidad del rabino Mir Coren amén me 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo